Muy buenas tardes, señor subsecretario Julián Alfonso Oliva Zugalde, diputada presidenta, diputado presidente, compañeras y compañeros, muy buenas tardes. He tenido la oportunidad de dar seguimiento a la trayectoria del licenciado Enrique Peña Nieto desde que fuera gobernador del Estado de México. Desde aquellos tiempos han sido claras las contradicciones en temas como la transparencia y la rendición de cuentas. Como gobernador, por ejemplo, llegó a objetar la incipiente ley en la materia porque establecía un procedimiento electrónico para que el usuario accediera a la información y aunque en sus primeros años adoptó la decisión correcta de entregar su cuenta pública a cada diputado de la legislatura del Estado, en versión electrónica, en la segunda mitad de su gobierno, después de que se publicaron diversos estudios que impulsamos sobre la misma, bajó la cortina y promovió lo que hasta hoy prevalece en el territorio mexiquense, que se acceda a ella hasta que el órgano de fiscalización entregue su informe. Y hoy lo vemos presidiendo la Alianza por Gobiernos Abiertos y no podemos menos que recordar lo que han manifestado diferentes órganos jurisdiccionales del orden internacional. El respeto de los gobiernos a los derechos de la población y el cumplimiento de sus obligaciones no se satisface por la simple existencia de leyes y procedimientos administrativos formales. Las obligaciones se cumplen cuando los principios y los derechos son práctica cotidiana, en el ejercicio público y estándar de comportamiento de todos los funcionarios en todos los niveles. Y la actual Administración Federal no ha cumplido con los compromisos públicos que formuló en materia de transparencia y acceso a la información. En el informe que hoy analizamos, se reporta sólo lo que es consecuencia de la consolidación de la cultura legal, de las instituciones y procedimientos de licitación. Pero estas son formalidades esenciales y necesarias, es cierto, pero insuficientes para detener una práctica generalizada de corrupción que pretende justificarse como rasgo cultural de la clase política que ocupa la Administración Pública. La Convención Interamericana contra la Corrupción, en su artículo tercero, establece la obligación de que los Estados partes de crear, mantener y fortalecer normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas. Estas normas deben estar orientadas a prevenir conflictos de intereses y asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de las funciones. A pesar de que esta es una obligación para el Estado mexicano, el Gobierno de la República carece de mecanismos efectivos de supervisión para prevenir y sancionar estas malas prácticas. ¿De qué nos sirve que el Código de Ética de la Presidencia de la República señale como obligación de sus funcionarios el atender siempre a la verdad y generar una cultura de apego a ella, si hay casos como el del señor Jesús Ramírez Estabros, quien ocupó el cargo de coordinación de vinculación, mientras se desempeñaba al mismo tiempo como integrante del Consejo de Administración de Ibaldrola? ¿Ese es el mensaje que la Oficina Staff de la Presidencia envía a la Administración Pública en su conjunto? La filosofía de la Administración Federal consiste en la disponibilidad privilegiada de información estratégica del país en beneficio de algunos agentes del mercado extranjero. ¿Qué medidas adoptará la Secretaría para investigar no sólo de este exfuncionario, sino de oficio la posible existencia de otros funcionarios en situaciones similares o equiparables? ¿Qué sanciones se promoverá para él, pero sobre todo para quien lo contrató, sin asegurarse debidamente de la probidad y el cumplimiento de los requisitos legales del exfuncionario? A la luz de este tipo de revelaciones, es que puede entenderse por qué empresas como OHL obtienen contratos públicos muy importantes como el Tren Interurbano México-Toluca. ¿Acaso se filtra desde las oficinas públicas la información sensible o estratégica a las empresas del régimen? Espero que en sus intervenciones nos informe en cuántos concursos ha participado OHL, en lo que va de la actual Administración, y cuántos contratos ha obtenido, y espero que nos pueda enviar la relación puntual de los mismos. Explíquenos, por favor, también, si la Función Pública establece vínculos de coordinación con otras dependencias nacionales y extranjeras, y si se han realizado alguna investigación precautoria sobre esta empresa, y sobre las denuncias e investigaciones existentes en España sobre sobornos y financiamientos ilegales actores políticos a cambio de contratos públicos. Los constantes conflictos de intereses que prevalecen en el país explican que en el Barómetro Global de la Corrupción 2013 se aprecia una opinión generalizada en Estados Unidos, Argentina, Chile y México, en el sentido de que la influencia indebida de los grandes intereses privados es considerada como frecuente. Quiero concluir con datos más. El índice de competitividad internacional presenta a nuestro país estancado con una calificación de 32, en una escala en la que cero es muy alta, y en las tres mediciones realizadas en 2009, 2011 y 2013, en esos años se ha deteriorado nuestra medición en los sectores derecho, medio ambiente y gobierno. Según el Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria 2011, nuestro país no llega ni a la mitad del indicador, y las capacidades del órgano de control externo se sitúan en el lugar número 19. El control sobre funciones federales es peor aún, con un resultado de 24 y la evaluación de la Contraloría Interna de 14. No será la transparencia, tampoco la política de anticorrupción, el rasgo de este gobierno, a menos que las nuevas responsabilidades internacionalmente asumidas obliguen a un verdadero cambio de paradigma, diría cultural el presidente de México. Hagamos conciencia de algo. No bastan los concursos públicos, nuestro andamiaje jurídico y el sistema electrónico, que aún pueden mejorarse más. De nada sirve si aún se pactan y arreglan los contratos en otros terrenos, si los participantes no se sujetan a estrictas reglas anticorrupción, y que sancionen con dureza el soborno de los agentes públicos y los conflictos de intereses. Bien valdría la pena utilizar experiencias extranjeras, asimilar medidas que sancionen esas prácticas corruptas, para que no pesen dudas sobre los titulares de la Administración Federal, por las grandes fortunas familiares que no se reportan en las manifestaciones de bienes, y que muchas veces relucen con el brillo de los relojes, bolsas o vehículos de alto lujo. Sin transparencia verdadera, sin buenas prácticas en el ejercicio de los recursos públicos, la corrupción seguirá impidiendo el adecuado control institucional de la población sobre sus gobernantes. El desarrollo y la competitividad del país seguirán lejos de nuestras coordenadas. Si los funcionarios públicos no estamos sujetos verdaderamente al imperio de la ley, luchas como las que vivimos frente a la delincuencia seguirán perdidas, porque lo que prevalece no es la justicia, sino un estado defectuoso, la impunidad. Y detrás de cada escándalo de corrupción, se frotan las manos a aquellos delincuentes que esperan que la justicia se administre, no bajo los preceptos del derecho, sino del poder político y económico. Muchas gracias.